Hola, soy Alejandro Frank y estaré en Conecta, Campus del Pensamiento, no te lo puedes perder. Si se le pregunta a cualquier científico, académico, qué es un problema de frontera, seguramente dirá qué es lo que él está estudiando, que si no, no lo estaría estudiando, si no fuera de frontera. Entonces no es tan fácil definir a qué llamamos problemas de frontera, pero en este contexto lo es precisamente, son aquellos problemas que tienen que ver con nuestra realidad diaria. La emergencia, por ejemplo, de enfermedades, como el Zika, que nos amenaza el H1N1 que tuvimos hace algunos pocos años. Las emergencias que hemos tenido en la ciudad, el cambio climático que se aproxima sin lugar a dudas y que son problemas que nos incumben a todos.